para tocar dubai de mesita vamos a necesitar dos acordes pero antes que nada tenemos que poner el capo traste aquí en el primer traste vamos a utilizar un re menor y tenemos un la séptima la parte rítmica vamos a ir improvisando la con la canción pero como referencia podríamos hacerlo así y ahora vamos a practicar el tema vamos a tocar un pedacito de la canción lenta con la música de fondo de tu cámara se realiza y de tu cara es como una 45 suelta pa que a los vecinos en dubai Pablo hace una llamada inesperada estoy creando como rana pajama de panas Que será un malame si no estoy en vida sana Se lo prometí a mi mamá La muerte me llama y el amor me ama Loco las películas, pero vivo en la cama Y si la fama me gana, se me desarrolla Pero mañana no la gato, pero yo me timado Y no me arrepiento, no me sé con patas Y no te amo, siempre me la invento No sé la puerta, pero a veces intento Y no la meto, si le muero en todo Cuanto lo que siento Viviendo rápido, estoy salvo, siempre hay perdón Y no me saco a buscar lo mío y sigo en la casilla del sol Y que te encuentro en el alma y corazón No me arrepiento, no me sé, no me duro Adiós